deine Dayaku a todo el pueblo, ligueño yo no era aista confirming de la nombra Viste como pasa, SE FUE SEEFUE SON LAS COSAS DELLALA Y THEON Viste como pasa, SE FUE SON LAS COSAS DELLALA Todo lo que te causa daño Tira pa' día y confía Que de esto sí se puede Hacerle cosas hermano Vente como pasa y se fue La cosa del ayer También todo lo que te causa daño Tira pa' día y confía Que de esto sí se puede Hacerle cosas hermano Y la pelea por mañana Y siempre cuando estemos juntos hermano Aquí recordaremos el esfuerzo La pasión que me lleva lentamente Y sacarte y tomarlo sin la mano Eso es por ti y por todos mis hermanos Quisiera yo volar muy alto Que este sueño de los dos No se termine solo tanto Años de mi vida y que el Señor Los bendiga por ejemplo Que lo tenga buena salida Si tú estás aquí y yo estoy ahí Es el momento de pensarte Todo lo que siento Años de mi vida y que el Señor Los bendiga por ejemplo Que lo tenga buena salida Si tú estás aquí y yo estoy ahí Es el momento de que exprese todo lo que siento Oh 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 Na, 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 na. Dime cómo pasa y se fue las cosas de la que, también todo lo que te causa daño, dirá pa' la día y confí que en esto sí se fue, hace la cosa hermano. Dime cómo pasa y se fue las cosas de la que, también todo lo que te causa daño, Y la paría y con fe, que de coser se puede, hacer de coser malo